La Concejalía de Cultura te invita a disfrutar del teatro con la puesta en escena de la obra Mi Última Noche con Sara, un homenaje a Sara Montiel a través del teatro y la música. Domingo 8 de marzo a las 19 horas en el Cine Teatro Balboa, Mi Última Noche con Sara, protagonizada por Eva Manjón, Juanjo Pardo y Pablo Monteagudo, bajo la dirección de David Planel y Juanjo Molina. Venta de entradas anticipada los días 5 y 6 de marzo en la oficina de turismo de 10 a 14 horas y de 16.30 a 18.30 al precio de 2 euros. En taquilla al mismo día de la representación, de 18 a 19 horas al precio de 3 euros. Organiza Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a través de la red de teatros de Extremadura. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás.